Bienvenidos y bienvenidos al programa Justicia Electoral a la Semana. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el encuentro de mujeres rurales que se celebró en Puebla los días 24 y 25 de junio. Fue un gran evento en el cual se congregaron más de 500 mujeres de los diversos estados de la República Mexicana y, por supuesto, del estado anfitrión Puebla. Y en esta ocasión nos complace tener la compañía de destacadas mujeres que participaron como moderadoras, como panelistas, como conferencistas, pero también a una invitada especial, a una de las mujeres rurales que compartieron tanto el primer día los paneles como el taller celebrado el día posterior. Y me permito presentarlas a todas y a todos ustedes. Tenemos con nosotros a Ana Laura Altamirano, secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. Asimismo, a la magistrada Carmen Laura López Almaraz, magistrada supernumeraria del Tribunal Superior Agrario. También nos acompaña la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien es presidenta del Tribunal Electoral de Puebla. Asimismo, nos acompaña la magistrada Sofía Ruiz Olvera, del Tribunal Electoral de Chiapas. Y, por supuesto, nos distingue con su participación en este programa, Alma Olivia García Hernández, quien es asesora regional de la Sierra Norte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenidas a este su programa. Y vamos a iniciar planteando algunas preguntas en torno al tema de liderazgo de las mujeres, de la participación política de las mujeres, pero también de sus derechos agrarios, que fueron temas que fueron motivo de inquietudes por parte de las participantes. Y a la primera que concedería yo el uso de la palabra es a Alma Olivia García. Y es, ¿qué significó para ti participar en este encuentro? ¿Y qué aprendizaje, qué experiencias te llevas? ¿Nos podrías compartir? Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Y realmente el poder participar, el estar en el encuentro de mujeres, ha sido toda una oportunidad de compartir las experiencias, porque las experiencias de cada una desde sus comunidades nos hace ver cómo la sororidad en este momento se ha dado, se ha dado en forma, con diferentes matices, pero al mismo tiempo vamos viendo la participación, de las comunidades más alejadas de nuestro estado, de otros estados que nos acompañaron. Y eso nos dio una gran riqueza, el poder intercambiar las experiencias, pero también para fortalecernos. Creo yo que es importante el llevarnos este fortalecimiento, que estamos muy agradecidas, con todo el Tribunal Agrario y con la invitación de la Secretaría de Desarrollo Rural, que nos hizo partícipes a esta perspectiva más de inclusión para las mujeres y con las mujeres. Así que nos llevamos ese fortalecimiento y creo yo que es una punta de lanza para poder dar inicio a otros programas más de desarrollo. Muchas gracias, Alma. Sin duda, estas reflexiones que hace son muy importantes, sobre todo para las instituciones, tanto electorales como agrarias, porque vemos que estas actividades realmente tienen un objetivo, pero tienen un propósito que se ha cumplido. Y de verdad que creo que ustedes son portadoras de esa voz, de esos testimonios, que sin duda van a seguir fortaleciendo la participación política, el empoderamiento de las mujeres rurales. Muchas gracias por tu participación. Y ahora le pediríamos a la magistrada Sofía que nos pudiera compartir su opinión sobre qué acciones tenemos pendientes las instituciones para garantizar el derecho de las mujeres rurales a participar en política. ¿Podría compartirnos, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, doctora Yolivet. Antes que nada, pues agradecer la invitación de todas estas instituciones que se unieron para hacer este gran encuentro de mujeres rurales. Estar en la ciudad de Puebla, el poder escucharlas, el poder escuchar el día de ayer también todas las conferencias y hoy talleres en donde las mujeres de Viva Voz nos están comentando qué es lo que viven y qué es lo que necesitan. Como instituciones, creo que todavía tenemos un saldo pendiente con las mujeres rurales, no solo con las rurales, sino en general, pero en este caso y en este encuentro específico de mujeres rurales, creo que en todos los ámbitos de gobierno creo que necesitamos sobre todo garantizar esos derechos que ya están reconocidos. Como sabemos, existe la oportunidad ya de participación de las mujeres, existen estas acciones afirmativas para que ellas participen en política, en política a través de los partidos políticos o bien como candidatas independientes. que se necesita que todos garanticemos, que todos generemos las oportunidades, ya sea a nivel, a través del poder judicial, nosotros a través de las sentencias, como sabemos, acercarlas más y poder darles una mejor garantía a una justicia pronta, completa y expedita. A nivel del poder legislativo, como sabemos, seguir reformando en pro de grupos en situación de vulnerabilidad, como también hay cuestiones en donde las mujeres sufren también otro tipo de situación de vulnerabilidad. Y por supuesto en el Ejecutivo, en el Ejecutivo en donde es necesario también apoyar con políticas públicas. Y algo que reconozco ampliamente de este encuentro es la forma en que varias instituciones se unieron para este fin. Es decir, hubieron autoridades agrarias, electorales, Senado de la República, el Ejecutivo, Gobierno del Estado, por mencionar algunas, no quiero que se me vaya alguna a otra, pero esta unión de voluntades generó grandes resultados. Creo que falta mucho por recorrer, pero a través de estos encuentros vamos a generar nuevas oportunidades para todas las mujeres. Muchas gracias, magistrada. Y en efecto, creo que todas coincidimos y creo que hay que seguir incidiendo, ¿no? Y sobre todo, asumiendo este compromiso como instituciones desde donde estemos, desde el ámbito electoral, desde el ámbito agrario, desde el ámbito político, desde la administración pública. Todas y todos tenemos que estar comprometidos en la garantía de los derechos de las mujeres rurales. Y ahora pediría a nuestra magistrada Norma Angélica, que es la presidenta del Tribunal Electoral de aquí de Puebla, que nos compartiera sobre si considera que las mujeres cuentan con lo necesario para ejercer sus derechos político-electorales. Pero vamos a ir a un corte, magistrada, y al regreso nos gustaría que nos compartiera su punto de vista, sobre todo porque conocemos su trayectoria en el ámbito electoral. Y es muy importante que nos comparta en el marco de este encuentro, de todos estos testimonios que hemos escuchado, pero también en su experiencia, cuál es su punto de vista sobre esta temática. Les parece que vayamos un corte y continuamos. Gracias. 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 Continuamos. Y ahora sí, magistrada Norma, ¿nos puede compartir su experiencia y su opinión sobre este tema? Claro que sí, querida doctora. Bueno, pues, antes que todo, bienvenidas a este bellísimo estado de Puebla con sus 217 municipios y si tienen ganas de divertirse y tienes ganas de turistear, tienen ganas de Puebla. Bienvenidas nuevamente en este encuentro que ha sido tan importante, tan enriquecedor, pero sobre todo también que nos ha dejado muchas tareas, nos ha dejado una conciencia, nos ha permitido escuchar. Agradecemos mucho a todas las mujeres que quisieron compartir sus historias, sus experiencias. A veces no es fácil y me parece que lo hicieron en este ánimo de, como ya lo dijo la magistrada Sofía, seguir sumando, seguir caminando de manera conjunta las instituciones, la ciudadanía, las mujeres, el gobierno y me parece que de manera solamente así vamos a poder seguir avanzando en esta construcción de la democracia, en el reconocimiento de los derechos agrarios, de los derechos político-electorales de las mujeres. y me preguntabas, ¿consideras que son los derechos políticos, los derechos agrarios suficientemente conocidos? Yo me llevo de aquí una grata sensación, un excelente sabor de boca de saber que las mujeres, muchas mujeres sí conocen sus derechos, muchas mujeres sí están dispuestas a ejercerlos y también me llevo la tarea de seguir provocando estos espacios, de seguir trabajando en pro de que sigamos avanzando y es que lo voy a decir de manera muy clara, ayer escuchábamos intervenciones donde lo que requerían de nosotros eran situaciones muy técnicas, situaciones que tenían que ver con problemas específicos, pero que tenían que ver realmente con la aplicación de la justicia, con el acceso a la justicia, pero es gratísimo, por ejemplo, en la mesa que yo moderé, estaba una presidenta de un comisariado ejidal, Muleje Muleje de Baja California y escucharla empoderada, compartiendo, transmitiendo, me parece que se volvió inspiracional, escuchamos mujeres de comunidades indígenas que lo que nos hacen sentir y saber es que ellas saben lo que quieren, y todo esto va contaminándose, si se me permite la expresión, para que todas digamos, claro, podemos, me parece que ayer la constante que escuchamos es sí podemos y juntas podemos más, entonces, este contagiar, este tipo de situaciones, este tipo de conocimiento, el esfuerzo que, como ya dijimos, hacen las instituciones, me parece que abonan a tener mujeres empoderadas, mujeres decididas, también escuchábamos senadores, perdón, senadoras, al gobernador, diciendo, a la presidenta de los tribunales agrarios, ¿verdad?, diciendo, claro, queremos que nuestras hijas estudien, queremos que nuestras hijas salgan adelante, queremos que nuestras hijas sean presidentas municipales, queremos que sean presidentas de los comisarios, entonces, me parece a mí que el conocimiento, ahí está, lo tienen, falta mucho, mucho por hacer, ya lo dijo Sofía, yo también coincido, pero me parece que también tenemos que en este ejercicio autocrítica, también reconocer que hemos avanzado, el hecho de estar aquí, el hecho de haber reunido 500 mujeres, el hecho de haber traído mujeres de las 32 entidades federativas, me parece que ya es un buen avance, obviamente con miras a seguir generando condiciones, las instituciones nos llevamos de tarea, ¿verdad?, volvernos más cercanas, volvernos más empáticas y volvernos más sensibles a todas estas necesidades, así que me parece que las herramientas las tenemos, el material humano aquí estamos y me parece que lo muy valioso que tenemos es que hemos visibilizado la situación, ni siquiera diría problema, la situación, para poder abordarla de distintos frentes y poder generar condiciones mejores para las mujeres. Muchas gracias, magistrada, y pues acaba de tocar una palabra que creo que fue esencial, la visibilización de la situación que viven las mujeres rurales en nuestro país. y hablando de este tema, además de los obstáculos que nos compartieron en cuanto a su participación política, también nos expusieron problemáticas en el ámbito agrario y para ello tenemos aquí a una experta como lo es la magistrada Carmen Laura y quisiéramos que nos compartiera su opinión de cuáles realmente son esos retos que tenemos para garantizar los derechos agrarios de las mujeres rurales. En su opinión como experta en la materia y pues desde luego después de haber compartido ayer este encuentro con estas mujeres rurales de todo el país, ¿qué nos pudiera compartir al respecto? Bueno, creo que sí todavía hay grandes retos. Hemos avanzado pero tenemos todavía una gran deuda y tenemos muchos retos tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de los ejecutivos locales y federales sobre todo y creo que lo importante es caminar transversalmente para que en el vínculo que hagamos las instituciones podamos apoyar a la mujer rural para que sepa y conozca sus derechos dentro de la legislación. Si ejercen con mucha valentía como nos lo dijeron ayer que fue muy rica esa plática si ejercen lo que ellas conocen pero no conocen todos sus derechos y si no los conocen pues entonces poco los ejercen cuando ellas tienen los mismos derechos que los hombres cuando ellas hoy saben que pueden ser comisareras ejidales y participar en la vida política de los núcleos agrarios y participando en la vida política también desde luego pues que tienen que participar en la vida interna de sus núcleos agrarios desde luego que ya ellas nos comentaron la mayor parte cómo han ido impulsando a contracorriente e incluso contra sus propias asambleas los derechos de las parcelas de las mujeres los derechos a ser comisariadas los derechos a que también tengan derecho al acceso de la tierra y eso es importante que sepan que también pueden ser propietarias de la tierra entonces creo que un reto muy importante es que nosotros les apoyemos para que lo conozcan y que lo hagan y que las impulsemos para que desarrollen todo ese potencial que tienen porque ayer nos lo dijeron y bueno en los tribunales agrarios a diario lo vemos porque tratamos con todos con todas ellas y con todos ellos que desarrollen ese potencial para que ellas impulsen a sus núcleos agrarios no sólo en el ámbito de las mujeres ya nos han demostrado que ellas en el ámbito de sus comisariados ejidales impulsan a las asambleas para mostrarles que se puede más que tienen más que hacer para impulsar el desarrollo en el campo ese es un papel muy importante de la mujer si hoy la mujer campesina rural tiene un papel y desarrolla un papel muy importante en la parte alimentaria del país pues también en la parte agraria de explotación de la tierra porque lo hacen pero eso es invisible le apoyan al esposo le apoyan al papá le apoyan al hermano pero es invisible ellas mismas no se dan cuenta el papel tan importante que están jugando en la explotación de la tierra ah pues es mi papá el titular es mi hermano es mi esposo ellos son los titulares y la tarea de ellas está invisibilizada entonces si es importante que les impulsemos para que ellas desarrollen y conozcan y sepan y sobre todo tengan acceso a la justicia invitándolas como lo hicimos ayer a que accedan a que no teman a que tienen que levantar la voz y tienen que denunciar si hay alguna violación de sus derechos incluso que levanten la voz frente a los tribunales que exijan a los tribunales tanto a los electorales como a los agrarios esos derechos que los hagan valer yo les decía las esperamos ahí sí las esperamos para que denuncien para que demanden esos derechos creo que el reto de las instituciones es vincularnos transversalmente para ejercerlo y la obligación nuestra bueno es juzgar con perspectiva de género y con todo lo que comentamos ayer con esos decía alguna de las compañeras lentes para visibilizar todo todo ese derecho que tienen intrínseco como mujeres y visibilizar todas esas categorías sospechosas todo lo que comentamos en el ámbito del juzgar muchas gracias magistrada pues muy interesante lo que usted expone no solamente el conocer los derechos sino cómo hacerlos efectivos primero desde el punto de vista de ellas pero también la responsabilidad de las instituciones de hacer efectiva esa tutela que sea mediante procedimientos ágiles sencillos informados porque muchas veces ellas no conocen las instancias y creo que fue muy importante la presencia de el tribunal superior agrario en este encuentro estuvo con nosotros también la magistrada Maribel Concepción que es la presidenta así que creo que fue muy importante poder tener esa cercanía de ustedes como juzgadoras para todas estas mujeres rurales muchas gracias por su participación y ahora tenemos la secretaria de desarrollo de aquí del gobierno del estado quien también ha sido partícipe de este encuentro y queremos que nos platique porque el tema de este encuentro también tuvo que ver con el liderazgo de las mujeres entonces como funcionar y que conocemos también su trayectoria quisiera que compartiera con las personas que nos están viendo si usted se considera una mujer lideresa si además ha trabajado con grupos de mujeres rurales que experiencias tiene en relación a esto y también por supuesto su punto de vista de que nos falta por hacer pues muchas gracias doctora primero sí decir que nos sentimos muy contentos muy honrados que hoy fue la sede de Puebla de mujeres rurales y pues bueno decir que nosotros trabajamos muy fuertemente con las mujeres desde el gobierno del estado de Puebla pero para un fin donde ellas toda esa parte todo ese trabajo que hacen desde el campo desde sus territorios puedan tener un valor una presencia y pues bueno es un trabajo que hacemos finalmente todos los días porque esa ha sido la instrucción de nuestro gobernador tenemos una política pública específica integral que abarca el trabajo de las mujeres y bueno pues el año pasado sacamos un programa específico para estas mujeres rurales donde queremos que ellas puedan tener un empoderamiento que no solamente sean el pilar de la familia en la parte educativa sino también en la parte económica y bueno este trabajo que venimos haciendo con ellas nos ha permitido que vayamos avanzando que ellas nos puedan estar representando en este tipo de espacios públicos pero también en otros y que las puedan conocer no solamente en el estado de Puebla sino a nivel nacional y que también ellas nos puedan estar representando en otros espacios no solamente públicos sino de ese gran trabajo que ellas hacen y pues bueno una muestra fue este encuentro donde tuvimos la representación donde al menos 48 municipios donde mujeres vienen destacan y lo vamos a seguir haciendo porque es un trabajo en conjunto y a mí me da muchísimo gusto saber y decir de ellas de Viva Voz que se regresan ya con un conocimiento donde van a seguir trabajando por sus familias por sus territorios y por todo ese trabajo que venimos haciendo desde el gobierno del estado y bueno pues yo me considero una mujer rural agrónoma donde podemos estar aportando mucho a este gran trabajo de las mujeres y bueno pues decir que siempre lo seguiremos haciendo entonces pues bueno siempre con el gusto de poder estar trabajando para ellas Muchas gracias secretaria pues sin duda una mujer que tiene un trabajo real con las mujeres que conoce las problemáticas de las mujeres y celebro que tengan programas específicos precisamente para impulsar este empoderamiento pero también en la defensa de sus derechos muchas gracias secretaria por estar con nosotros y nosotras en este programa y bueno es así con estas reflexiones estas opiniones que nos han dado que vamos a cerrar esta edición de este programa creo que ha sido muy importante que compartiera con las personas que no pudieron estar lo que sucedió en este encuentro nos llevamos muchas experiencias pero también nos llevamos a casa muchos retos muchas reflexiones y lo que comentaba la secretaria creo que todas lo percibimos mujeres que dicen nosotras podemos nosotras vamos a trabajar por nosotras mismas por nuestras familias y por nuestras comunidades y la obligación de las instituciones de trabajar para ellas de hacer efectivos sus derechos como mujeres rurales ha sido un privilegio tenerlas con el tribunal electoral del poder judicial de la federación quien agradece su participación y nos vemos en la próxima edición y en próximas actividades que sin duda seguiremos trabajando en pro de las mujeres de nuestro país muchas gracias a todas y a todos por su acompañamiento de las mujeres